¡Vamos! ¡Vamos! ¡No fallamos! ¡Porque no es un papel de la vida! ¡Y esta corota! ¡Que quede otra vez! ¡Alelele! 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 ¡Vamos al campo! ¡Vamos a currar! ¡Alelele! 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 ¡Yo quiero ganar! ¡Que quede otra americana! Hoy quiero sentir, sentirme una pasión Hoy voy a poder, se siente mucho calor Hoy voy a poder, sentarme bien Buscando una emoción Hoy hay que vibrar y trae con tu voz ¡Alele! 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 Hoy voy a poder, sentarme bien Buscando una emoción Hoy hay que vibrar y trae con tu voz ¡Alele! 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 ¡Vamos a ganar! 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 para El Garotín.